En el Elida Hair Institute, escuchamos a las mujeres de todo el mundo e investigamos el problema del pelo graso. Estoy cansada de tener que lavarme el pelo todos los días. ¿Escucharon lo que dijo? Lavarme el pelo todos los días. Para ella desarrollamos el nuevo shampoo cabello graso de Sedal Línea Pro. Ellas han comprobado que retarda el reengrasamiento, dejándolo como recién lavado. Nuevo shampoo cabello graso de Sedal Línea Pro, con doble acción. Elimina la grasitud y retarda el reengrasamiento.